A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego No se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla, tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla, tú, habla, política cochina, bebo, pero Lo que tú esperas es de espera, de esas fuera, verán Así que juega, juega por la cena verdadera Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego El invento es la vara trazante Que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar Y si son buenos No es por nada pero no dan ya Nervios y miedo La mentira puede correr años Tiene ingenios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado, es más Que ser heredado es otra edad Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Te lo admití más de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, bla, 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 tremendo, guan, 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 guan Numerito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao, embustero A mi estilo de canto, mi negro Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo Welcome to the 2008 Telemark Free Skiing Open in Portillo, Chile Things are just heating up But the first competitors are making their way to the top of Roco Jack La mentira no pasa, oh no Si no espera, desespera, así que Oh no, ya te pasó una vez Tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no La mentira no pasa Oh no, si no espera, desespera, así que Oh no, ya te pasó una vez Tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se te olvido que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Tonto si no espera, desespera, pásalo, 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 pásalo Sun rising on your shoulder Don't take much to grow a soda No, just a little time I was in the living calling, could it be, you were calling to me, oh my, my He's won eight times in a row Pollos son rápidos Shaky ground Riding on the back row, dreaming, here of all Telling you your Dios and something dear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!